Ante el incremento de homicidios en El Salvador, las autoridades han desplegado controles vehiculares en San Salvador y otros departamentos. En Santa Tecla, la circulación fue cerrada para los habitantes de la colonia San José del Pino. Los lugareños eran revisados y recibían el aviso de que queda prohibido salir de casa bajo cualquier circunstancia. En otro punto, en la salida de la colonia Casaltepeque también hubo presencia policial para detectar personas con órdenes de captura y a la vez revisar vehículos para identificar el traslado de ilícitos. En San Miguel, se realizaron controles en la colonia Ciudad Pacífica y Milagro de la Paz, una de las zonas más peligrosas del departamento, al igual que en la entrada del municipio de San Jorge. En San Salvador, hubo presencia policial en diversos puntos. Uno de ellos fue en la 13 Avenida Sur, cerca del cementerio Los Ilustres. A pesar del amplio despliegue policial, los hechos de sangre continuaron este domingo, como el ocurrido frente al mercado ex cuartel en San Salvador. Según testigos, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana en el interior de los baños del mercado. La víctima es un hombre de unos 45 años de edad quien fue asesinada con arma de fuego. Con este hecho, las autoridades contabilizan cinco homicidios a nivel nacional hasta las 3 de la tarde del domingo. El régimen de excepción, aprobado a la madrugada del domingo 27 de marzo, estará vigente los próximos 30 días y suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación, derecho a la defensa, plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. Informó para la prensagráfica.com, Faustino Sánchez.